Nada, me parece que hay algo más, que desafortunadamente, bueno, pues están detrás de la derecha, o son la cara de la ultraderecha mexicana, la cara de la campaña de alguien como Xochitl Galvez, mira, aquí está, fue un pelillo por ahí, pero ¿sabe qué? Es algo que estuvimos analizando aquí en Sin Censura con el queridísimo Ricardo Sevilla, cómo es que se hacen los grandes intelectuales, utilizan palabras domingueras, tienen hasta sus tonos de voz, sus ademanes son, pues vamos, de mamador, como decimos aquí en Sin Censura, pero en la realidad es una bola de ignorantes, fracasados, híjole, muy, muy, muy absurdos en su academia, en definitiva, termina el presidente López Obrador cuestionando si se sabe con qué gobierno asesinaron a más periodistas, y asegura que es con el gobierno de Felipe Calderón, dice que lo van a demostrar, pero mire, si usted en estos momentos le pone en Google, en el buscador más solicitado del mundo, asesinatos de periodistas en el mundo, a pesar de que en estos momentos el peor país para ejercer el periodismo es, por ejemplo, bueno, la peor zona, es la franja de Gaza, es la franja de Gaza del genocidio al que se enfrentan a manos del Estado de Israel, en el que no respetan la vida ni de niños, niñas, de adultos mayores, de mujeres embarazadas, de trabajadores sociales, internacionales, de periodistas de nadie, ¿no? Ahí matan a todo el mundo. A pesar de eso, por alguna extraña razón, siempre salen con que, no a nivel mundial, sino a nivel América, el continente, el peor país para ejercer el periodismo, es México. Eso lo ponen siempre ahí como adyacente, a pesar de que uno lo que cuestiona, lo que busca en estos informes es, a nivel mundial, cuál es el peor país para ejercer el periodismo. Se pone México, ¿por qué? Pues efectivamente estamos en medio de las campañas, y esta es una circunstancia mundial, que ha sido exhibida una y otra vez, ¿eh? Esta campaña muy, muy absurda, que efectivamente, como no trae nada en la ultraderecha mundial, ya deje usted a la mexicana en la ultraderecha mundial, pues intentan de todo, pero eso todo no les ha funcionado para nada. En el caso de México, efectivamente, tienen a representantes también, le digo, muy absurdos, muy ignorantes, muy mediocres y fracasados como Enrique Krause. Enrique Krause y su familia se dan los, pues vamos, los, o sea, pretenden convencerle a usted de que son los grandes intelectuales que el mundo necesita. Hacen estas voces chistosas, ¿no? Por ejemplo, usted escucha uno de los somníferos documentales de Krause, y va a escuchar la voz cerrota, ¿no? Bueno, miren, escuchen, vean las imágenes y así, el de Método viene a la mente su voz ahí, fingida de, así como muy profunda, aguardientosa, cavernosa, diciendo mamá de inmedia, ¿no? Disculpe usted, pero sí, mamá de inmedia. Ayer López Obrador hablaba de una de las tantas pifias en las que lo ha cachado, como cuando dijo que fue muchísimo más, pues, muchísimo peor, disculpe usted, muchísimo peor, Gustavo Díaz Ordaz, que Porfirio Díaz al hablar de muertes, cuando, mire, de ninguna forma se puede defender a Gustavo Díaz Ordaz, a ese gorila, pero, pues, estamos hablando de un infame represor autoritario, y, pues, vamos, el artífice de masacres, frente a un genocida, que también fue Porfirio Díaz. Porfirio Díaz exterminó, pues, en comunidades enteras de pueblos originarios en el norte del país. En ese entonces, tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de México tenían sus guerras en contra de comunidades indígenas, que eran guerras de exterminio. Además de que eliminaba a Porfirio Díaz a sus adversarios políticos, tenía esta, pues, circunstancia terrible en la que efectivamente incurren el genocidio. También, mire, yo no soy fanático de ninguna forma de Venustiano Carranza, me parece que fue un fachito más que se aprovechó de la Revolución Mexicana, pero, en mi opinión, los planteamientos que hace Enrique Krause sobre la muerte de Venustiano Carranza no tienen ningún tipo de fundamento histórico. O sea, ha llegado este cuate a decir que se suicidó, pero no, no, vamos, muere Carranza en una confrontación, cuando lo madrugan, y nunca queda claro si verdaderamente se suicida. Y me parece que este cuate lo da por hecho, ¿no? Entre tantas pifias en las que incurren, simple y sencillamente pensando que como es Enrique Krause, como soy Denise Dresser, como soy Lorenzo Córdoba, como soy Enrique Krause, como soy Pedro Ferriz, así como todos estos con apellidos de alto pedurraje, me voy a salir con la mía y nadie me va a decir nada. Y pum, que llegan a redes sociales y empiezan a ser exhibidos por esos que sí saben, que sí los pueden enfrentar, que sí los pueden debatir, que sí los pueden exhibir como unos pinches ignorantes. Bueno, metí ahí a los Ferriz, pero imagínense, los Ferriz que ahora hasta hablan de brujería, utilizan conceptos medievales para tratar de convencerlo a ustedes, imagínense, en esta abyección absoluta de estos cuates. Pues sí, efectivamente, estamos hablando de un puro fracasado en la derecha mexicana que los ha conducido a esto, a lo que se enfrentan. No es que estemos aquí con alguna intención de que resurja la derecha o el conservadurismo en México, ni somos consultores ni nos pagan por eso, ¿no? O sea, aquí les lo hemos dejado muy, muy claro. Ni nos paga el gobierno, ni nos paga una entidad política. No tendríamos por qué estar dándole consejos a estos infames, pero, mire, por supuesto que es necesaria una oposición en México. Tendría que ser una oposición responsable con argumentos e inteligente. Y eso no existe. No existe en México. O sea, no existe que pusieron a alguien como Xochitl Galvez de candidata. A una señora a la que le encanta la payasada, sumamente ignorante. La ignorancia andante que presume es de una ella ser ingeniera que ofendiendo precisamente a los pueblos originarios usa lo que acá en Estados Unidos se conoce como apropiación de cultura, apropiándose de su cultura y diciendo que ella es indígena cuando nunca se la ha podido vincular a alguna comunidad, a alguna nación, a algún grupo indígena, ni habla algún idioma indígena. Esa es la prueba. Y las, vamos, las ridiculeces en las que está incurriendo esa campaña una y otra vez, que los deja exhibidos. Pero, mire, en un principio esto resultaba en la pura burla. La burla desde la mañanera de López Obrador, como se carcajea de sus adversarios, la burla en sin censura en las redes sociales de las payasadas de Xochitl Galvez y etcétera, hoy se ha convertido en algo completamente aterrador. Porque, efectivamente, así como menciona López Obrador al final de su campaña, como no trae nada, como no han podido, pues, dar nada, como no les ha funcionado nada, en medio de la desesperación ya le están apostando a la guerra sucia, pero sucia en serio. Es una circunstancia que incluye violencia. Hoy en el quién es quién de las mentiras de la semana, y de hecho le voy a pedir a Don David que lo podamos retomar, es importante que lo platiquemos. Pero hoy en el quién es quién de las mentiras de la semana llevan el informe de esta agencia colaboradora del gobierno llamada Infodemia. Un informe que, mire, destaca algo que hemos denunciado una y otra vez aquí en Sin Censura, basándonos en nuestro código de ética periodística. El hecho de que no podemos presentarle a usted como público imágenes gráficas, contenido gráfico o sexual, que no le aporta nada, absolutamente nada. El hecho de que como periodistas somos nosotros los que nos tenemos que exponer a ese tipo de imágenes para después comentárselas a usted, pero en defensa de las víctimas, de sus familias, en protección de ellos y de usted, de su sensibilidad, no le mostramos para nada aspectos muy, muy gráficos de lo que ocurre en México. Y hay algo que hemos venido denunciando desde que ocurrió. Por supuesto que se tiene que denunciar la inseguridad en México, no me malentienda. Se tiene que denunciar la violencia en México. El tema es ese. Pero es más que evidente que la tendencia hoy es a aterrorizarlo y a aterrorizarla a usted. ¿A qué? Terminen estos noticiarios, termine usted de leer un periódico que no sirve, insisto, más que para ponérselo al perro, y termine con las manos temblando. Este usted temeroso ante las elecciones que se vienen, porque no trae nada. No pueden competir con absolutamente nada. Por eso es que es importante que retomemos este informe que da en el quién es quién de las mentiras de la semana a Ana Elizabeth García Vilchis. No sé si lo tenga por ahí, don David, pero es el clip, si no me equivoco, 15, en el que Infodemia, bueno, pues habla de cómo es que medios y redes sociales buscan aterrorizar a la gente ante las elecciones. Se lo voy a poner muy, muy claro, ¿eh? Usted muchas veces me critica a mí, y me cuestiona cuando tenemos que quitar la mañanera porque están poniendo música y me dicen, ¡ay, es que, Toño! Y yo le explico a usted que es por las sanciones que nos imponen. Mire, YouTube es tan infame en sus sanciones a Sin Censura que siempre y sencillamente por escribir en un encabezado, en una descripción de nuestros espacios, la palabra asesinato, por ejemplo, nos sancionan ese video. Pero de ninguna forma sancionaron en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas estas redes sociales, estos videos espantosos que pasaron así claramente del linchamiento en TASCO. A ellos no lo sancionaron. Permitieron estas compañías, estas corporaciones acá en Estados Unidos, que se difundiera ese contenido horroroso y sangriento. Y cuando uno, desde la independencia, intenta simple y sencillamente hablar de, poner la palabra, poner una cancioncita, viene la censura gruesísima para que vea a lo que nos estamos enfrentando. Vamos a ver. Vamos a ir con el video de Infodemia sobre el manejo de los casos de violencia. Cómo los medios de comunicación manejan este tipo de casos para maximizarlos y tratar de generar una percepción de violencia en nuestro país. Vamos a verlo. Sensacionalismo, repetición de imágenes violentas sin un sentido informativo y noticias falsas son algunas de las características del amarillismo reproducido en medios de comunicación y redes sociales luego del linchamiento ocurrido el 28 de marzo en TASCO, Guerrero. Uno. Se sobredimensionan los casos de justicia por propia mano. En su primera plana del sábado 30 de marzo, el diario El Universal señala que en los últimos cuatro años hubo 823 intentos de linchamiento en el país, de los cuales 129 sí se llevaron a cabo. El Universal, como portada de la nota en su portal web y en el interior de su edición impresa, utilizó la imagen de la mujer linchada el jueves 28 de marzo y aseguró que este fenómeno se debe a la falta de actuar y desconfianza en las autoridades. Sin embargo, los mismos datos publicados por El Universal muestran una reducción en los linchamientos ocurridos al pasar de 39 en 2020 a 19 linchamientos en 2023. Contrario al argumento que sostiene El Universal y con sus mismos datos, hay una reducción de los casos de linchamiento al mismo tiempo que crece la confianza de la población en las autoridades. 2. Generalización de la violencia por parte de medios de comunicación. La visión que transmiten los medios de comunicación todos los días es como si en todo el país se viviera en un estado de violencia permanente. Los medios de comunicación generalizan la violencia en el país a partir de casos particulares como el feminicidio de la niña Camila y el posterior linchamiento de sus presuntos asesinos. Estos medios privilegian y magnifican la cobertura de la nota roja dedicándoles la mayor cantidad de tiempo en sus espacios informativos. Incluso reproducen material distribuido por el crimen organizado. Cabe recordar otros tiempos como el de la Iniciativa México que firmaron más de 700 medios en marzo de 2011. Ahí todos se comprometieron a omitir información que provenga del crimen para no ser voceros del crimen organizado. Ahora tienen libertad absoluta hasta para mercantilizar el morbo y el dolor humano. Por otro lado, los reportes quincenales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México sobre detenciones destacadas se refieren a los avances en la persecución de los crímenes explotados en medios de comunicación. Pero los avances y resultados ya no encuentran la misma resonancia. Tres, amarillismo y violencia en redes sociales sin control. A pesar de que redes sociales como Facebook, X y YouTube tienen políticas severas contra el uso de imágenes violentas, estas plataformas permitieron la publicación y la viralización del linchamiento ocurrido y también permiten difundir imágenes explícitas donde el crimen organizado golpea, amenaza y asesina. Las transmisiones en vivo del linchamiento en Taxco, Guerrero no fueron interrumpidas por las plataformas e incluso imágenes y videos de este episodio siguen disponibles en esas redes. En estas redes sociales también fueron permitidos los mensajes de odio y los llamados a continuar el linchamiento de los presuntos responsables del asesinato de Camila, apología del morbo e incitación a la violencia. Las plataformas no se hacen responsables. Infodema. Teníamos que definitivamente hacer la exhibidota de esos seres. Es que mire, es como una luz en la oscuridad. Efectivamente, estas plataformas nos han dado a muchos la libertad de expresarnos con usted desde nuestras propias trincheras, desde estos espacios tan pequeños, poder expresarnos libremente en medio de un mundo censurado, en los medios de comunicación corporativos y chayoterías. Pero son ellos los que están censurándonos a nosotros como compañías. Nosotros no podemos plantearle cosas abiertamente aquí en Sin Censura porque de inmediato YouTube asegura que estamos afectando a sus reglas de comunidad. Al mismo tiempo que cuando los trolls o los bots sí publican imágenes terribles que nosotros publicaríamos, insisto, por ética periodística, por integridad, pero bueno, si ellos sí publican esas imágenes aquí en YouTube, ellos sí los dejan y ahí sí no aplican las reglas de la comunidad y eso no está bien. Es una voz en la oscuridad en medio de un ataque certero y durísimo en contra de Sin Censura que ya lleva años, años, señoras y señores. Sin Censura durante mucho tiempo y usted nos lo dice en las calles, nos reconoce, platica con nosotros, usted nos sigue viendo, pero durante mucho tiempo marcaba muchísimo en cuanto a sus videos, decenas de miles y a veces hasta cientos de miles en los videos y muy de vez en cuando ocurre eso, no le avisan a usted de las transmisiones, le cortan las transmisiones muchas veces de lo que está pasando con nosotros y esto es parte de esa guerra de narrativas y parte en definitiva de la censura que existe a todos los niveles, por eso es que, mire, en primer lugar le pido a usted que no se aterrorice, este tipo de circunstancias de hechos sin querer normalizar ni hacer una apología al delito, desafortunadamente este tipo de hechos se vienen presentando desde hace muchos años, por ejemplo, esa colpiza que le dan a transportistas de Acapulco, esos videos de tablazos y etcétera, vienen pasando desde que Felipe Calderón abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos con su supuesta guerra, supuesta guerra que después se demostró era el narcogobierno de Genaro García Luna, a punto de recibir sentencia aquí en Estados Unidos, mire, se lo digo yo, muy, muy joven, en aquel entonces, ya graduado de la carrera y lo que usted quiera, trabajando precisamente ahí en Azteca, llegó un video a la redacción un sábado que me tocó una guardia, tuve el espanto de verlo, un video en el que ejecutaban a dos personas decapitándolas con una sierra eléctrica y que miren, o sea, de eso siempre lo platico, eso fue uno de los peores videos que he visto, ya hemos visto muchos, pero con ese video de inmediato se me salieron las lágrimas, fue mi cerebro, mi cuerpo el que reaccionó así al ver una imagen así, sin control mío, se me salieron las lágrimas como ser humano, con eso quiero decirle que esto viene ocurriendo desde aquel entonces y al hablar de linchamientos pues desafortunadamente ni se diga, en la humanidad han sido registrados esos hechos una y otra vez desafortunadamente y se tiene que decir hasta el cansancio, lo platicaba en aquella ocasión con nuestra compañera Candelaria López, una de nuestras periodistas en la redacción que pues hasta está la obra de López de Vega Fuente Ovejuna en esa parte en la que dice bueno, usted sabe la historia pero la frase que utilizamos muchos es esa de quien mató al comendador Fuente Ovejuna señor, quien es Fuente Ovejuna todo el pueblo a una eso existe desde aquel entonces pero hoy le están intentando mostrar a usted esa violencia al extremo para que se descorazone para que se mantenga aterrorizado aterrorizada angustiado y angustiada frente a unas elecciones que ellos no pueden ganar no pueden ganarlas con esa candidata no la pueden ganar y están utilizando lo peor de lo peor para tratar de convencerlos a su